Así de simple, en el día de hoy, las escuelas de lenguaje. ¿Cómo la familia se da cuenta de las necesidades en el lenguaje? Para ello, hemos invitado a la señora Yasma Dinamarca, que es directora de la Escuela Genius del Futuro. Señora Yasma, gusto saludarle. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. También tenemos a la fonodióloga Natalia Valenzuela. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Disculpe por tutearla, pero para mí es una lola. Es una lola. Un tema muy interesante que no muchas personas conocen, porque tienen cambiado los conceptos. Mi hijo no necesita una escuela de lenguaje, mi hijo no está enfermo. Lo toman de otra, desde otra perspectiva, porque tienen cambiado el concepto. ¿A qué se debe? Los niños que nosotros recibimos en la Escuela del Lenguaje son niños que tienen problemas en la adquisición del lenguaje. Todo el desarrollo en todos los diferentes ámbitos de crecimiento del niño han sido normales, pero solamente el lenguaje se ha visto afectado por diferentes situaciones. El diagnóstico que nosotros utilizamos es el de TEL, que es un trastorno específico del lenguaje, que actualmente no tiene un fundamento, no se sabe por qué se produce, pero es necesario trabajarlo. ¿Cómo se evalúa al niño? ¿A través de un diagnóstico? ¿Qué se le hace? La evaluación la hace la fonoaudióloga y se realiza por ley chilena a través de diferentes test. Son unos test estandarizados para Chile que se pasan, son unos libros con imágenes que se les pasan a los niños y también a través de una observación que uno va evaluando cómo se va desarrollando el niño, cómo está hablando el niño, a través de diferentes parámetros que ya están establecidos. Por ejemplo, el niño que no pronuncia la R, el latón. ¿Todo eso lo va viendo la fonoaudióloga? ¿Eso ya me indica a mí que mi hijo tiene algo que debo llevarlo a la escuela de lenguaje? Nosotros hacemos la evaluación de los niños a los tres años. Tenemos que pensar que un niño a los tres años ya debería estar armando frases. Tendría que estar dando palabras completas, armando frases de unas cuatro palabras. Si esas cosas ya se empiezan a ver afectadas es porque ahí está pasando algo. Si nuestro niño está cambiando los tiempos verbales, digamos, si hizo algo y dice que lo va a hacer, eso también es una afectación del lenguaje. Cuando no comprende órdenes, lo mandamos a hacer algo, lo indicamos algo y él no comprende, también es una afectación del lenguaje. O sea que son varias cosas las que se incluye. No solamente que el niño no pronuncie la R, que en vez de decir bicicleta diga bicicleta, no es solo eso. No, de hecho el trastorno del lenguaje no solo se enfoca en la parte del habla espontánea del niño. El trastorno del lenguaje va bien asociado a la parte comprensiva de los conceptos que el niño debe tener para su edad cronológica. Un pequeñito que no es capaz de comprender instrucciones, como dice la fonaudióloga, un pequeñito que no es capaz de entender algunas cosas que para otros niños en su edad cronológica pueden ser muy simples, ese niño tiene alguna dificultad en su lenguaje. Hay pequeños que hablan mucho, mucho, mucho. Incluso sus familias dicen, no, si no es necesario, porque habla como lorito. Y la verdad una cosa es que hable y otra cosa es que la habla sea la adecuada y que comprenda en lo cual se está desarrollando. Es por eso que la única persona que puede determinar si efectivamente un niño necesita no ser incorporado en este tipo de establecimientos, la fonaudióloga. Evaluación que es absolutamente gratuita. En todas las escuelas de lenguaje del país, desde Erika Punta Arenas, las evaluaciones fonaudiólogicas son gratuitas. Tengo que sí buscar una escuela de lenguaje. Si usted siente que su pequeño tiene una necesidad de alguna alteración en el lenguaje o en la comprensión de las instrucciones, es lo más óptimo para poder ayudarlo en su necesidad. Pero parto de la base que tiene que tener sobre tres años. Exacto. ¿Con tres años se puede evaluar? Antes no. No. No, porque el niño no va a hablar muy bien, no va a hilar la frase que necesita, no lo va a poder evaluar. En tema de escuela de lenguaje, nosotros necesitamos que tenga los tres años. Ya. Si desde el año debido uno se empieza a dar cuenta cuando el niño ya no está adquiriendo palabras. Entonces, ahí hay que buscar ayuda, pero no en otros estamentos. Quizá en el CESFAM, en el hospital, buscar ayuda para irlo estimulando. Pero nosotros como escuela de lenguaje desde los tres años lo podemos evaluar. Mire que interesante. A la edad de tres años entonces van a evaluar a su hijo en una escuela de lenguaje. Porque antes lo pueden evaluar en el hospital o en el CESFAM. Es muy probable que en los procedimientos de control sano, de control de salud que le hacen periódicamente a los pequeños en este tipo de establecimientos clínicos, puede el profesional detectar que el niño tiene algunas necesidades muy bien puntuales. Y ellos mismos derivan a las salas correspondientes de estimulación o al fonaudiólogo en el CESFAM, dependiendo del tipo de cobertura que la familia tenga. Pero siempre lo ayudan cuando se dan cuenta de... La mayoría de las veces así sucede. Muchos niños que nosotros hemos recibido han sido derivados desde estos centros clínicos a establecimientos educacionales que impartan esta modalidad. Bastante bueno. ¿Solo son trastornos del habla espontánea con lo que el niño generalmente llega cuando llega a la escuela de lenguaje? La mayoría de las personas llegan por ese tema. Porque sienten que su niño no habla bien. Pero muchos no saben que también se ve afectado al tema comprensivo. Como ellos comprenden todo su entorno, como comprenden las instrucciones, como comprenden lo que uno le dice. Esa parte también se ve afectada. Ahora mayoritariamente sí, llegan por el tema del habla. Porque no dicen una R, porque dan vuelta las palabras. Eso sí puede servir. Pero también el tema comprensivo es muy importante. Darnos cuenta si nuestro niño está fallando ese tema. A eso el niño le cuento un cuento, por ejemplo, y el niño no logra entender. Y a lo mejor en cosas más cotidianas, más simples. Hijo, por favor, vaya por la chaleca que está sobre el sillón. El niño va a quedar solo sobre el sillón. No va a comprender la primera instrucción. Ahí ya usted debe ir dándose cuenta que el niño necesita un apoyo adicional. En instrucciones muy simples. Uno puede ir... Bueno, nosotros ya tenemos el bagaje, ya sabemos cómo funciona, pero en casa las familias de esa forma se pueden orientar. Si dan una instrucción al pequeñito y él no es capaz de orientarse y seguir el alineamiento que su familia le solicita, es porque puede tener alguna alteración en la parte comprensiva. El tema es que cuando esto no se trata oportunamente, se acentúa. Claro, porque el niño va creciendo con esa línea. Y la necesidad va creciendo. Ojo, necesidad no es una enfermedad. Los niños con alteración en su lenguaje no son niños enfermos. Es una condición transitoria que en un proceso de dos a tres años, incluso en un año, puede subsanar. Claro, es que no es que se le pase porque no está enfermo. Ah, ya. Es una condición tratable. Por eso necesita este tipo de establecimiento, en donde la fonoaudióloga lo atienda una vez por semana, en donde el trabajo que se haga en aula sea enfocado a esta necesidad, la estimulación debe ser la apropiada para subsanarlo. Qué increíble lo importante que es. Y muchas veces no se manda porque mi hijo no está enfermo. Claro, es que es un muy mal concepto. Muy mal concepto. Las escuelas especiales de lenguaje son establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación enfocados en las necesidades del lenguaje de pequeños, desde los tres hasta los cinco años. Este quiere decir desde medio mayor hasta kinder. Son establecimientos educacionales que son financiados totalmente por el Estado. Se dirigen bajo los planes de estudios y el diseño curricular del Ministerio de Educación. O sea, que lo que los niños reciben no solamente tratamiento fonaudiológico, también es un proceso académico y con bastante exigencia. Por lo menos nuestro establecimiento es con bastante exigencia en base a las necesidades del niño. Es por eso que la fonaudióloga debe hacer un diagnóstico y la educadora diferencial especialista en los trastornos del lenguaje también hace un diagnóstico pedagógico para poder apoyarlo simultáneamente en las dos áreas que el niño tiene descendidas. Gracias. Gracias.